Hola a todos, soy Maxi, bienvenidos a un nuevo video. Hoy realmente, sé que muchos se preguntarán, ¿qué mierda es este Clipper, bro? Pero no, 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 no es Clipper, realmente he gastado 10 mil pesos. No es fácil, bro. Sí, como ustedes muchos verán mis videos, mi calidad de video ha mejorado, pero no porque yo haya comprado algo, sino porque mi hermana ha dejado su cámara. A ella, cuando fuimos de viaje una vez, mis padres le dieron plata y ella se compró una Canon EOS T6, que es la cámara con la que yo actualmente estoy grabando. Pero nunca mejoré el audio y nunca tuve posibilidades de mejorar. Algo que también me gustaría mejorar sería la historia, pero no sé, eso lo dejo para un futuro que ya he empezado a ahorrar. Y... ¡Eh, puta! Si no lo han hecho todavía, suscríbanse, dale like y compartí con algún amigo que me ayudas muchísimo. Te lo aclaro así, te meto el clickbait, pero es que si no lo meto, nadie lo hace. Entonces, ¿te suscribís por mí? Gracias, bro. En serio, muchas gracias. Es que he conseguido algo, comprar algo, con mucho esfuerzo, ahorro y sudor. Y este algo es... Es que necesito verlo yo, amigo. Es que necesito verlo yo, todavía no me lo creo. Todavía no me creo que esté esto en... Espérate, vamos a sacar esto. ¡Wow, man! ¿Saben? ¡Wow! Realmente me hace mucha ilusión, bro. Realmente me hace mucha ilusión. ¿Te imaginas que ahora no haya absolutamente nada acá? Que haya una caja de cartón y que diga... ¡Namame! ¡Te la creíste, güey! Y yo, ahora sí, me agarro la ventana, empiezo a darme azotazos con las rejas, las parto, me tiro, me levanto y voy hasta Buenos Aires a patearle el culo al que me hizo esto, ¿no? ¡No, no, 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 no! ¡Va, va, 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 va! Déjenos un ratito, ya voy, ya voy con ustedes ¿Qué hago, bro? ¿Qué hago? Ya sé, me emocionaba, me emocionaba Mira, es que no se me va a ver mi cara bien Oh, shit Creo que ya muchos ubicarán lo que es esto Sí, es el Hypex Quad Ay, mierda, he roto todo, amigo He roto todo Oh, man, I don't know Holy shit, man Holy shit, man Oh, man Oh, man Estoy flipando, estoy flipando Les digo en serio, estoy flipando, bro Estoy flipando, es que estoy viendo mi cara ya, bro Y es como, wow, wow, wow Flipo, flipo Me voy a largar a llorar, man Oh, my God Va, voy Quiero ver si está grabando Sí, sí, sí Va Vamos a ver lo que trae este Hypex Quadcast Por favor, por favor, no lo quiero romper, bro No Ah, tiene una cintita acá Ahora sí hay que tratarlo con mucha delicadeza Con mucha sutileza Porque al baby se lo trata con cuidado y compromiso Ah, claro Holy shit, my boy Holy shit, my boy Hypex has your cover Teclado Bueno, esta la cosita de Hypex, que tiene varias cosas Teclado, que se yo, estas cositas Que no lo voy a poner en ningún lado Acá está el micrófono Wow, shit, man Wow, estoy muy emocionado, man Es gigante, man Es gigante, amigo Es gigante O sea Amigo 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 Está la ganancia a tope Ay, amigo Hola, bebés Se vienen muchas cosas Te hacen menos re ¿Se acuerdan al principio cuando dije que la ganancia estaba al máximo? Pues me la terminé olvidando al máximo Por lo que la grabación no salió muy bien Aunque hay otra que salió bien Porque ya la regulé y todo Y que es la que iba a subir a Instagram Pero bueno, la voy a poner acá Y ya después subiré otra a Instagram, ¿ok? Todo bien Todo perfecto Maxi y Sassu Crack Va, pone a grabar la cámara Y ahí está Ahí está grabando Bueno, supongo que ya lo habrán visto en el video De ayer Sí Me he comprado esta preciosura Que tal vez no se ve la luz exactamente perfecta en la cámara O por lo menos es aparenta Tal vez se ve bien, no sé Después cuando vea la grabación sabré Pero, man Es hermoso O sea, es hermoso el color Todo Miren, si yo toco así Es táctil Bueno, nada Eso nomás quería decirles Espero que tengan un lindo día Y que la pasen muy bien Y que vean el siguiente post Porque es muy importante Lo que va a pasar con este micro Sin ya más dislecciones Me despido Haciendo un poquito de ASMR Porque el ASMR mola Ok Así que Nada Nos vemos en otro video Adiós